¿Qué ha quedado de todo esto? ¿Qué ha quedado de la pantomima de un gobierno paralelo que no tuvo en ningún momento la intención de salir de Nicolás Maduro? Pues simplemente no lo podía. A pesar de que intentó hacerlo con golpes de Estado, intentos de magnicidio, intentos de invasión, sanciones, blackout eléctrico, todo eso parece indicar que la intención fundamental de Guaidó y compañera tumbar a Maduro. Pues no. La intención fundamental de estos ladrones de cuello blanco era simplemente hacerse de sismo, de monómeros, del oro venezolano, de los dólares y euros en cuentas extranjeras, porque el gran negocio político de este país desde hace 20 años es ser oposición. Han recibido billones de dólares, se han robado billones de dólares con la excusa de luchar contra una supuesta dictadura y solamente ha quedado como saldo sus cuentas abarrotadas de una plata que no van a poder gastar ni en esta vida ni en la otra. ¿Quién sufre? ¿Quién paga los platos rotos? El pueblo venezolano que ahora se ve sin su empresa SISGO, la principal empresa internacional de Venezuela. Este es el resultado de todo esto. La oposición venezolana se ha convertido en un negocio, por cierto, muy, muy, muy lucrativo. Ellos no quieren llegar al poder. Ellos quieren seguir simplemente despojando al pueblo venezolano de sus activos en nombre de la lucha contra una supuesta dictadura.